La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Permite, déjeme poner aquí en la mesa que luego los titulares de algunas coberturas informativas de periódicos del Estado, sobre todo, cabeceaban como ONU, Hábitat, Reprueba, Torreón en Gobernanza Urbana y Torreón Reprobado, etcétera. ¿Le parece adecuado el tratamiento que se le ha dado a la información en relación a lo que ha dictaminado ONU Hábitat? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Marcela. Bueno, mira, creo que hay una no correcta interpretación de la información, según me platicaba Eduardo Olvín, el titular del INPLAN. Me dice, bueno, en primer lugar, ONU Hábitat está evaluando los índices de la calidad de servicios y luego presenta tres escenarios, ¿verdad? El óptimo, el mediano y el peor escenario. Y bueno, se refiere ONU Hábitat, y en este caso este estudio, a la planeación en el desarrollo de las ciudades, a la dispersión de las ciudades, que muchas veces crecen desordenadamente, crecen demasiado, y por lo tanto la cobertura de los servicios es más difícil y es más costosa. En este sentido, ellos lo que tratan de hacer ver es la necesidad de tomar en cuenta una planeación adecuada para el desarrollo de las ciudades. Y en este sentido, ¿verdad?, es donde precisamente, bueno, Torreón está ingresando en este nuevo esquema, con esta administración, desde la creación del mismo INPLAN. Y que precisamente, bueno, como lo mencionaba el mismo estudio, esto, nosotros ingresamos hace dos años y se realizó este estudio. Evidentemente son varios factores más de la... Primero, pues nosotros estamos precisamente, nos tocó un proceso de rehabilitación, de reconstrucción, de relanzar a la ciudad después de que la ola de seguridad y una serie de factores nos habían golpeado y prácticamente estaba detenida la economía, no solamente de nuestra ciudad, de nuestra región. Entonces, en este sentido, esta administración, uno de los primeros estrategias, uno de los primeros ejes que decidió trabajar es precisamente la creación del INPLAN, del Instituto Municipal de Planeación, por el cual, primero, crearlo, integrarlo, y que empezara a desarrollar el trabajo con miras a tener una planeación adecuada, una planeación estratégica para el crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad. En eso estamos, Marcela. Por otro lado, hay que ver el momento de la evaluación. Yo te pudiera decir, por ejemplo, en algunos de los servicios, bueno, si evaluaste, por ejemplo, alumbrado en el proceso de que estábamos instalando las más de cincuenta y ocho mil luminarias al des, y no estaba terminado, bueno, tendría una cobertura. En el caso del agua potable, pues hemos perforado nosotros ahorita veinticuatro nuevos pozos, estamos en tres más, ¿en qué momento lo mediste? Entonces, digo, nosotros no estamos totalmente en desacuerdo, precisamente creo que lo necesario era crear este instituto, creo que era necesario revisar los índices, creo que es necesario también revisar las estrategias, que era necesario también ver qué le faltaba a la ciudad para entrar en el contexto precisamente de las ciudades modernas, de las ciudades desarrolladas. Esto da como resultado obras como estas, obras como el propio BRT, el Metrobús, y algunas otras obras que hemos estado nosotros desarrollando y que son necesarias para que la ciudad tenga una infraestructura adecuada. Ahora, algunas precisamente mencionaban inclusive hasta un quebranto financiero, no se referían a las finanzas de la ciudad, se referían a que precisamente por el crecimiento desordenado, el crecimiento sin control, en la extensión desordenada, extrema de las ciudades, pues genera que lleves el costo de los servicios, lleves los servicios un costo mucho mayor. Entonces, en ese sentido va ese comentario. Creo que sería conveniente, Marcela, que ustedes platicaran con la gente del INPLAN, con Eduardo Olguín, que es una gente que ha trabajado en este tema. Sí, de hecho, de hecho, alcalde, lo hemos hecho en diferentes ocasiones, platicar con Eduardo Olguín al respecto, y preocupados porque finalmente siempre hay planes de desarrollo en los municipios, los planes que muchas de las veces no se respetan, y por eso es que estamos como estamos. Por ejemplo, daban un dato en el marco de este índice, donde tenemos una densidad muy baja en lo que es la mancha urbana, porque de 44 a 50 habitantes por hectárea es lo que tenemos, cuando la ONU está recomendando 150. Entonces, lo que nos lleva a pensar es que alguien autorizó la creación de fraccionamientos a mucha distancia de unos de otros. Alguien dijo, sí, está bien, no importa cuánto se tenga que pavimentar, no importa cuántos metros de tubería tengamos que llevar, lo hacemos. Y eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa, las decisiones que se están tomando y que nos están respetando muchas de las veces los planes municipales de desarrollo. Bueno, puede ser por una parte, pero por otra parte también existe la migración que se ha dado en determinados momentos de las familias del centro de la ciudad. Tiene que ver también con otro tipo de asuntos, como también las modas, los conceptos de los fraccionamientos campestres, ¿verdad? Tiene que ver también con el tema de un momento dado de inseguridad que hizo que mucha gente emigrara de las colonias tradicionales de Torreón. Algunas prácticamente se quedaron vacías. Ahí está el caso de la Nuevo México. Otras como el poniente y el centro de la ciudad, que recordemos que hace cuatro o cinco años lucían desiertas. El propio centro de la ciudad. Conceptos que necesitamos nosotros también revisar y retomar. Como, por ejemplo, hay la recomendación por parte de distintos organismos de rehabilitar los centros de la ciudad, por ejemplo, con vivienda horizontal, vertical, perdón. Y en este sentido también muchas veces la gente no acepta esos conceptos. Y también eso tenemos que tomar en cuenta, que esto se mueve también por la ley de la oferta y la demanda, situación aspiracional de la sociedad. Y son muchos factores. Pero yo creo que lo importante de esto, Marcela, es que Torreón, desde esta administración, decidió la creación del implante. Decidió revisar precisamente esos índices. Porque si no tuviéramos el implante, si no se hubiera hecho ese estudio, precisamente no estaríamos nosotros ya teniendo esos primeros productos. Hay que revisarlos, hay que adecuarlos, hay que discutirlos, y en base a eso, precisamente, tomar las decisiones. Ajá. Alcalde, preocupa, perdón, creo que perdimos la señal. ¿Lo tenemos ahí? Sí, claro. Gracias, gracias, alcalde. Lo que preocupa es lo que trasciende hacia quienes luego hacen la lectura de lo que se publica. Ya me imagino algún inversionista que estuviera pensando en colocarse por acá leyendo los titulares, región con débil prosperidad, Torreón con débil prosperidad, índice de ciudades prósperas de la República Mexicana, Torreón por debajo de la media, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo impacta esto en la visión que se pudiera dar, que se refleja a través de índices como este que publica ONU Habitat? Mira, Mastala, yo creo que no es el índice, sino es precisamente la interpretación y la forma en que se maneja la información. Yo te diría, es el caso del vaso medio lleno o medio vacío. Te reitero, la autoridad municipal actual tomó la rienda del municipio en 2014 con una planeación estratégica con claras metas, claros objetivos. El primero de ellos, por ejemplo, era recuperar la seguridad. Sin seguridad no tenemos nada. Los servicios públicos, la rehabilitación de los servicios públicos fundamentales, como son el alumbrado, el agua potable, la limpieza, la cara de la ciudad, por así decirlo, el servicio de la ciudad, el combatir la corrupción, el combatir viejos vicios, como las constantes quejas que había con el departamento de tránsito, el servicio a la ciudadanía, la modernización de los servicios, la modernización del marco normativo, también, en este sentido, la transparencia. Esta administración ha hecho esfuerzos en transparencia como ninguna otra. Hemos también hecho compromisos de modernización, de simplificación administrativa, y que se ha trabajado en este sentido también con mucho ahínco, con muchos resultados, que ahora le dan a Torreón otra situación. Desgraciadamente, digo, hay que ver cómo manejamos mejor. Yo creo que quien conoce la situación debe de valorarlo desde este punto de vista. Y creo que tenemos que ser, por un lado, cuidadosos y responsables del manejo de la información, y cómo la manejamos también para el bien de nuestra ciudad. Te reitero, hay ahorita un movimiento comercial, tú lo mencionabas ahorita, ahorita en vacaciones extrañas, que ha bajado, y hay un movimiento comercial tremendo, tú lo puedes ver nosotros, por ejemplo, el domingo en la mañana, que vamos a hacer las evaluaciones de seguridad pública, que por cierto, ahorita voy a iniciar la de esta semana, vemos gente corriendo, gente en carreras, en triatlones, gente que va en bicicleta, gente que va en motocicletas, a hacer algún tipo de deporte, etcétera, y eso no se veía hace algunos años. Ahorita la ciudad está recobrando su vigor, te reitero, hay expresiones de empresarios, de empresas que se dedican a servicios, mencionaba el caso de Gas Natural, te dice, es un crecimiento que Torreón no tenía, en más de 20 años que nosotros tenemos en el mercado, es un crecimiento impresionante, las inversiones están llegando, digo, ahorita la construcción del proceso de seis hoteles, de centros comerciales, de plantas productoras, que vienen a rehabilitar la generación del empleo, la generación de más de 30 mil empleos en esta administración, creo que son los datos que también hay que ver. Bien, alcalde, ahora, a propósito de esta reunión de seguridad, y yo creo que muy vinculado también con el resto de los temas, hay una alerta por los crímenes que se han venido presentando, por ejemplo, esto que se conoce de que se abatió al ir del cártel de Sinaloa, en la colonia Eduardo Guerra, ¿eso quiere decir que los cárteles siguen presentes, y siguen haciendo de las suyas? A ver, Marcela, creo que lo hemos dicho en cada entrevista, el acecho del crimen organizado siempre está. Nosotros necesitamos tener corporaciones policíacas capaces, siempre alertas, siempre atendiendo, porque si te descuidas y tú piensas que este trabajo ya se terminó, no es como construir una casa, ya coloqué el último brochazo de pintura y ya terminé, no, en la cuestión de seguridad, y más en la situación actual, en el contexto internacional y nacional, nosotros necesitamos mantenernos alerta, el acecho siempre está, Coahuila ahorita es visto inclusive en estudios de carácter nacional, como una ínsula en el norte del país, donde los estados vecinos tienen problemas mucho más graves, mucho más fuertes en materia de seguridad, Coahuila, y gracias al trabajo que se ha hecho, no los presenta, sin embargo, los espaces, las intenciones de estas personas, de volver a sentarse, están siempre presentes, si revisamos nosotros, mencionaba yo, el día que entregamos la de cinco nuevas patrullas, acabábamos nosotros de detener a un sicario, precisamente, de este cárcel, vino también después el aseguramiento de otras personas con armas de alto poder, tres armas largas, tres armas cortas, luego, en otra ciudad, vino precisamente en Matamoros, la detención de otras personas ligadas a esto, en el propio saltillo, también el membramiento de una célula de otro, o del mismo cártel, y, en fin, ahora viene el abatimiento de esta persona, que reitero, nosotros lo hemos dicho, eso demuestra la capacidad de las corporaciones, eso demuestra que tenemos la capacidad de respuesta, y de mantener, es lo que necesitamos, mantener esta seguridad, mantener esta tranquilidad, que la vamos a seguir construyendo, y es a fuerza de que los gentes del crimen organizado entiendan que Torreón aprendió la elección, que en Torreón no vamos a bajar la guardia, que en Torreón la ciudadanía le exige a todas las autoridades actuar y no permitir que esto se vuelva a dar. Sufrimos mucho, Marcela, fue mucho el daño que se le hizo a nuestra ciudad, y creo que en ese sentido nosotros necesitamos permanecer muy alertas, y con acciones permanentes, que hasta que estas gentes entiendan, que cuando menos aquí en Torreón y en Coahuila, no tienen cabida. Bien. Alcalde, buenos días, te saluda Juan Ceballos. Don Juan, ¿cómo está? Buenos días. Fuera de la interpretación, y yéndonos a lo que son las cifras, las cifras que da a conocer ONU Habitat, en este índice básico de ciudades prósperas, hay 21 subdimensiones de las que en 10 Torreón resulta aprobado, pero son 11 en las que resulta reprobado, en una calificación de 0 a 100, y sí, destaca el hecho de que en materia, por ejemplo, de inclusión de género, saca una calificación de 93.47, o en educación 89.10. Sin embargo, hay una donde tiene cero de calificación, que es gobernanza de la urbanización, y esto nos habla de un crecimiento discriminado y horizontal, es decir, el crecimiento en hectáreas de la ciudad es muchísimo mayor al crecimiento demográfico, lo que trae como consecuencia graves problemas en materia de servicios públicos, y que incluso el propio Eduardo Olguín habló de la posibilidad de un quebranto financiero debido a ello. ¿Qué podrías comentar al respecto? Bueno, precisamente hay que revisar, te digo, cuándo fue realizado eso. Nosotros partimos, primero, de la creación del propio Implan. Segundo, la creación y revisión de todos los reglamentos con los que se rige la administración municipal, y que ha sido en este proceso de estos últimos tres años, ¿sí? Hay que ver cuándo fue realizado esto. Y el otro tema es que precisamente derivado de esos estudios son herramientas con las que ahora también las autoridades tenemos para poder trabajar para una mejor administración de la ciudad. evidentemente tú lo puedes hacer. Hay también que evaluar otros temas, como les decía yo, que son las modas, las aspiraciones, de que hay gente que sueña o prefiere vivir con un fraccionamiento campestre, lejos del centro de la ciudad, y eso lo manejan como un plus. Sin embargo, evidentemente, como tú lo señalas ahorita en el propio estudio, bueno, nada más que la infraestructura, el llevar el agua, el llevar la pavimentación, el llevar el alumbrado, entonces eso implica un costo. Entonces todo esto ahora tiene que ser tomado en cuenta. Y creo que es precisamente con estas herramientas como se van a poder tomar las mejores decisiones y que precisamente Torreón tomó el toro por los cuernos, promovió la creación del propio implan, está revisando y ha modernizado la mayoría de sus reglamentos para poder tomar decisiones de una mejor manera. El otro tema que te reitero también, el caso de la transparencia y bueno, en este sentido también ver quién y cómo se toman las decisiones. Creo que vamos avanzando y creo que yo veo esto como un vaso más de medio lleno. Creo que también si nos hicieron la evaluación ahorita, te reitero, se está mostrando el resultado en la atracción de nuevas inversiones. La gente está volteando los ojos a nuestra ciudad, hay empresarios de otros países que han venido expresamente a preguntar y a ver qué está pasando en Torreón y te dicen, pensamos muy distinto en Torreón, las noticias que teníamos son otras, ahora vemos que Torreón es una ciudad con gran potencial, es una ciudad que tiene muy buenos servicios, que tiene más de obra, que tiene universidades, que tiene conectividad, que tiene hasta el clima en ese sentido para muchas industrias nos ayuda y eso creo que es lo que tenemos que trabajar, don Juan. Hay comentarios del auditorio para ti, Eduardo Castañeda dice, el reglamento de uso de suelo es letra muerte en Torreón, hay muchas inconformidades entre la ciudadanía y Leopoldo Arellano te pregunta por qué en la calle Albacete de la Colonia Ex Hacienda Los Ángeles hay obras de pavimentación que están paradas desde hace dos meses. Bueno, primero, don Eduardo, que estaría con todo respecto, ahí traía un tema personal, a quien no le gusta una inversión que está cerca de su casa y es un tema social, es un tema que, como le reiteré, eso que lo resuelvan tribunales administrativos porque hay un conflicto de intereses entre dos ciudadanos. Y en el otro sentido voy a revisar, precisamente tenemos un programa de pavimentación muy amplio y en este sentido puede ser que dentro de uno de los programas que tenemos, no sé si ahí terminó o sea una obra que no esté, que se haya detenido, le ofrezco revisarlo, la calle Albacete y con todo gusto más tarde te daré información al respecto. Alcalde, también nos preguntan si ya regresaron los empleados municipales de vacaciones y cuál es su opinión de que se hayan ido así sin avisarnos con previa anterioridad para poder programar nuestros pagos. Bueno, en primer lugar se avisó con anticipación, en segundo lugar se dejó caja registradora de guardia en garantías y todos los servicios tuvieron guardias, de hecho, ustedes lo cuentan, nosotros hemos continuado trabajando y a partir de mañana se trabaja normalmente y eso sucedió en otras ciudades y nadie preguntó nada, me resulta a mí extraño que inclusive se maneje así la información como si no hubiera habido guardias y las guardias estuvieron personalmente hay obras y acciones que se realizaron la misma entrega de patrullas tuvimos una serie de actividades y te reitero Marcela el caso de las cajas registradas había guardias ahorita precisamente estamos por iniciar la evaluación del tema de seguridad y inspección y verificación seguridad pública tránsito protección civil todas las corporaciones estuvieron trabajando de manera normal y reitero se avisó con anticipación pero bueno también la información el manejo de la información ahí uno no puede hacer otras cosas de esa manera claro sí, sí es importante decir que hubo guardias y que el servicio se siguió prestando ¿no? alcalde pero bueno hubo también ciudadanos que se dijeron desconcertados porque no esperaban encontrar la presidencia vacía hay inclusive algunos testimonios en video grabados de personas que decían que no estaban pudiendo hacer el trámite que habían ido a realizar pero bueno esto ya mañana se reanuda la actividad dentro de la presidencia municipal así es alcalde pues muchísimas gracias por estar con nosotros ¿ya no le va a tocar inaugurar el teleférico o sí alcalde? sí, claro que sí ya lo vamos a inaugurar muy pronto y vamos a inaugurar igual que el teleférico muchas obras más a continuar ahorita vamos a revisar el tema de esta obra de pavimentación que es uno de los muchos frentes que tenemos trabajando pero que también tenemos que cumplir y ahorita sí me disculpo porque ya estamos aquí por iniciar adelante alcalde muchísimas gracias muchísimas gracias hasta luego gracias gracias